Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu hermoso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en la expiación de nuestros pecados y los al mundo entero, por su dolorosa pasión de ser pura de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo fuerte, santo inmortal, santo fuerte, santo inmortal. Ten compasión de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten compasión de nosotros y del mundo entero. oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como unaきota inagotable para nosotros en vos confío. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por María Virgen, nació, padeció bajo, padeció. Bueno, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, subió en los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Créeme en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.